Se queja constantemente de dolor. Desde hace tres años está padeciendo de una úlcera gástrica. Una pelota dura. Me agarra una desesperación. Y es un dolor agudo. No se lo deseo ni a un animalito. Esto es terrible, este tormento. Si comiendo estoy y me agarro, dejo de comer porque me ahogo. Me agarro el cansancio y aquella angustia. Vive sola en su humilde casa. Su nieta es la única que la visita a veces y le ayuda a subsistir. Que nosotros necesitamos que le puedan ayudar así como con víveres, leche, con medicina. Y acá donde ella vive, donde ustedes pueden ver, las láminas no sirven. Que alguien de buen corazón le pueda ayudar. La extrema pobreza hace que su angustia sea más grande, pues sus necesidades son muchas. Víveres y la camita y medicinas, algo así. Ropita también que se pudiera. Necesito, señores, que venga un médico a ver cómo me comprende, cómo es mi enfermedad terrible que yo siento, mi enfermedad grave. Yo quisiera un médico que me viniera a ver cómo me encuentro. Si usted tiene el deseo de ayudar a esta abuelita, su colaboración será de mucha bendición para ella. Con imágenes de Ángel Flores, Jacqueline Quijano, Noticias Cuatro Visión.